Dentro del reporte de la Policía Nacional se logra la captura de un hombre acusado por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años mediante una orden emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Ocaña en contra del señor Ciro Alfonso Guerrero, natural del municipio de Convención. Dentro del marco de la estrategia frente a la protección de menores, en marco con Policía Judicial y Fiscalía, se realiza una captura de un sujeto por acceso carnal. De igual forma, para esta semana se va a hacer una operación en contra de esto con el fin de poder de una vez llevar a buen recado a estas personas que están afectando a los niños y niñas y adolescentes del municipio y no solamente aquí sino toda la provincia del Catatumbo. En lo que va corrido del año 2017 se han presentado varios casos de violación contra menores de edad por lo que las autoridades entregan recomendaciones a los padres de familia a tener cuidado con sus hijos. Bueno, primero prima la confianza y la relación que deben tener entre padres e hijos. Si los padres no tienen una buena relación con los hijos, una buena comunicación, muy seguramente ellos van a ocultar esto. Estos casos los hemos sacado pues gracias primero a la ayuda psicológica de la comisaría de familia, algunas visitas que hemos realizado y de igual forma las denuncias que han entablado algunos padres de familia que no han tenido temor al momento de denunciar a estas personas que cometen estos ilícitos. En otro caso ya se tiene identificada e individualizada la persona que asesinó al joven Alexander Santiago Jiménez de 19 años de edad en un hecho ocurrido el pasado fin de semana en el sector norte de Ocaña. Frente al caso del fin de semana ya se tiene individualizada la persona quien ocasionó la herida y posterior fallecimiento de esta persona con el fin de dar la orden de captura que ya estamos con Fiscalía coordinando esa situación. Pero esta persona ya gracias a la misma información de la comunidad está identificado y esperamos de que podamos dar la orden de captura con la Fiscalía y ponerla a buen recaudo a este ciudadano. De igual manera la noche anterior en un hecho de intolerancia una persona resultó herida con arma blanca en colinas de la provincia. El joven se recupera en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Preocupa entre las autoridades el aumento de casos de riñas en estos sectores de la ciudad.